Este jueves 16 de enero, Alejandro Encinas, Subsecretario Nacional de Derechos Humanos, Migración y Población, visitó Nuevo Laredo para reunirse con familiares de personas desaparecidas, donde se le cuestionó sobre la investigación abierta en contra del alcalde Enrique Rivas Cuellar por el presunto uso de unidades clonadas de la Marina durante la campaña de reelección a la Alcaldía de Nuevo Laredo. Está dentro de la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República, ahora en los próximos días Fiscalía General, y se continuará esa investigación a fondo. ¿Pudiera haber alguna responsabilidad contra el alcalde? Pues hay responsabilidad de la autoridad municipal, desde el momento que hay camionetas clonadas estacionadas en el edificio del Palacio Municipal, es algo que tendría que esclarecer la autoridad judicial. Las camionetas clonadas como patrullas de la Secretaría de Marina pertenecen al municipio de Nuevo Laredo. Fueron decomisadas en agosto del 2018 por agentes de la Fiscalía Especializada en investigación de delitos por desaparición forzada de la PGR.